¡Suscríbete al canal! Con un antifaz, y con un sensual y ajustado vestuario que remarca las curvas de su cuerpo. Halloween is coming, escribió Janet junto a la foto que no deja de recibir comentarios que elogian su disfraz, y que le recuerdan lo loco que está su ex por haberla dejado. Desde hace unos meses la chica del clima disfruta de su soltería tras haber terminado su relación con el gamer Douglas Martin. El viernes, los seguidores de la conductora fueron muy felices por la candente instantánea que compartió un bikini. Sigue leyendo. Y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx M. MENGTE 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 ¡Suscríbete!